Sobradas motivaciones tiene el pueblo de Granma para festejar el Día Internacional de los Trabajadores. Impulsar la producción de alimentos, el control económico, la calidad en la prestación de los servicios, cuentan entre los mayores desafíos. Así aconteció durante el fin de semana donde el pueblo participó en actos y desfiles de barrios y en una jornada masiva de trabajo voluntario. En el Sindicato de Energía y Minas en este primero de mayo tenemos diversas motivaciones, entre ellas el 80 aniversario de nuestra Central de Trabajadores de Cuba, haber terminado el 21 Congreso y además y sobre todo que estamos en conferencia. Y estamos en este momento hoy desarrollando trabajo voluntario porque el sí por Cuba y el respaldo de la revolución es produciendo alimentos porque además estamos preparados para todo el ensañamiento que tiene el enemigo con nosotros y rechazamos enérgicamente ese artículo 3 de la ley Gerberto que quieren imponer a nuestro país. Nosotros los educadores apoyaremos en este primero de mayo desfilando y demostrando que sí se puede en Cuba y que los educadores estamos en servicio de la revolución cubana. Como ustedes comprenderán, Estados Unidos quiere meterse dentro de nosotros y nosotros no podemos dejar que ellos se metan, ni ellos ni nadie. En la provincia de Granma el pueblo está preparado para celebrar el Día Internacional de la Clase Obrera y reafirmar una vez más su compromiso con las conquistas alcanzadas. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.